hola los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mire como tengo la voladera es unos cambios radicales muy 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 bueno que me ha encantado mira lo que he puesto es que quita todos los palos y he puesto esto de aquí no veo no una cosa que soy yo de los mejores citó que he hecho o vestida que estoy en el centro y yo estoy aquí flipando se pone en el centro y tú observa aquí los paros como están mudando y como todo y lo está flipando mira mira los que aquí tenemos blanquito ahí tenemos la bañerita que le ha quitado la bañerita para que estén blanquito mira mira el carbino es un arvino mira que parito mira que blanquito para de mi primer año de blanco no me puedo quejar no paro de pluma muy buena mira este de ahí a punta manera que arvino pues mirar como está aquí que voy a flipar voy a entrar a la voladera para que ustedes lo veáis es unos cambios importantes ya sabéis este año muy muy bien muy contento con lo que estoy teniendo la verdad mirad que ya unos paro ya los primeros medio terminado como salvo para allá vaya viéndolo poquito a poco como vamos mudando mirámonos para acá mira lo ven estos son paros que están ya terminados mira que pluma tienen paro terminado a veces está poniendo rojo lo veis son señales a ver que me están diciendo cómo voy pigmentando porque se va viendo mira cómo está todo todo roto están comunicados este año está comunicado desde comunicados tres voces enteros este es uno este aquí hay más hay hay más hay más hay más hay más una flipada una flipada mirad qué parís se van sacando los primeros no está aquí no se están picando están muy bien habiendo una muy correcta muda muy contento cuando todos los años prende un poquito más mirad esto de aquí es metido por aquí están todos comunicados se van fallece para todos los voces de uno para otro en cada voz se tiene su comida y muy contentos los cambios estos de los palos fenomenal por los para las colas porque lo que yo quiero es que este es lo menos cola por cierto vamos a decir algunos consejos ya pues mira es el fsf bueno es con visión nevado en el nevado muy bueno mira este la pluma estoy cuidando muchísimo la pluma la pluma mucho la pluma muchísimo mucho 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 muchísimo la pluma prefiero y la pluma mira mira que le va a ir a mirar a mirar a mirar a mirar que no vaya a mudar mira que pluma como le brilla este de ahí muy contento que lo estoy viendo no se sabe si es ganar o no porque vamos a ver hay que tener como digo yo tener un poquito de humildad siempre humildad pero todos años más o menos voy captando esto y cada vez más la tricomoniaz y este año casi erradica erradicado y vamos poquito a poco viendo los pajaritos mira que aquí está más y aquí tengo los amarillos estamos viviendo como van saliendo mira que amarillo marfil o por aquí lo mismo es que un disfrute voy a poner el centro para tener el centro me pone por aquí aquí tengo más otro voz entero y quiero que los llenar de todos todos hay llamar cogiendo color los amarillos en el suelo otros tantos eso es de haberle puesto la bañerita que están con la bañerita me viene muy bien le pongo dos o tres veces la bañerita a la semana y vamos a ver algunos consejos con doy a algunos consejos o hace como siempre digo locos de la gana aquí con unos libros de lo que quiera siempre o vida algunos consejos vamos de luz artificial es por el vídeo pero nunca o casi nunca esta luz que le está dando estos malos entre menos luz mejor porque así no salen los paros más amarillos y más oscuros es decir vamos a apagar yo por el vídeo pero más o menos están aquí lo veis están muy tranquilos no ponerle luz no como hace como yo intentando por la noche no ponerle luz a la misma hora todos los días y tener como máximo como máximo 14 horas de luz lo menos luz que puedas hacías una muda lo más rápida posible y mejor mucho bañera porque porque para que el estrés que tengan se elevar y de cómo está eso es de hasta un momentillo y se han bañado y están mira lo ve que le acabo de quitar y están ahí tranquilito cuando ve un pajarito regular para afuera tratarlo ya tira para adelante yo por ejemplo mira ponerle muchísimos sitios de comer porque para que no se nos peleen los padres es decir los padres cuando coman tienen que tener comida por todos lados porque porque para decir esto es mío no mira 1 2 3 mira que usan en tres voces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 allí 10 11 12 12 12 12 12 comedero para tres voces es decir a tope que pasa que si viene un es la dueña de esto poseba para otros de los cuatro voces y aquí el pica es mínimo o ninguno por ahora también poner los sistemas típica que se entretenga sobre todo en el paso se pare ahí y pico te que jueguen lo que están de estos salen minerales salen minerales que por cierto no tienen delan comió todo lo veis ahí arriba metenla en típica todo lo que podéis mirar por ejemplo mira lo veis minerales esto es entre gris lo veo no gris minerales un mi par total también os vale cualquier cosita pero poquito a poco que está ahí lo veo no y ahí están cogiendo los colorcitos y todos muy 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 pero que muy contentos lo que estoy yo viendo la verdad que más haría un muchísimo más fin mucho pero en un poco muchísimo a que robo intentos que se veía al final ahí pero mucho mucho más fin muchísimo tendré que hacer pared intento por intentos porque creo que que lo están portando y me están saliendo mucho mucho más fin pero bueno muy contento con lo que estoy viendo pluma muy muy buena y espero que os guste el vídeo señores mira los cambios modificaciones la volvedadera vale muchas muchas gracias gracias por estar ahí hasta otra amigo los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo cualquier cosita ponérmelo por ahí gracias